Música Hola, yo soy Kat, espero que ustedes se encuentren muy bien Si aún no conoces mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video con contenido de scrapbooking Y bueno, como el título lo dice, les voy a estar compartiendo un poco de lo que estuve haciendo de mi diario de navidad del 2023 No lo he terminado, mi plan y meta personal era terminarlo al menos en enero Entonces aún tengo algunos días de enero para ya terminarlo Me quedé como a la mitad de diciembre Pero como me han estado preguntando a través de Instagram, por aquí van a aparecer mis redes Me han estado preguntando cómo iba el álbum, si lo iba a compartir Entonces por eso les quiero hacer este video más o menos mostrándoles qué fue lo que hice Terminé de decorar un poco la parte de afuera Aquí no le he puesto nada, todavía no me he decidido Pero por dentro le forré la parte de enfrente Y también la parte de atrás que va en el interior Y bueno, esto ya se los había compartido como la portada Esta parte del corte que hice Y bueno, como estoy utilizando de estas fundas de bolsillo y algunas páginas como una mezcla Estuve utilizando también por ejemplo esta hoja de números Que creo que en el unboxing les había comentado que la hoja solo llega hasta el 25 Entonces pues bueno, ya que terminé de documentar todo el álbum Les comparto qué fue lo que hice para completar del 25 al 6 de enero más o menos Pero vi que también en los alfabetos por ejemplo tiene números Tengo otra hoja de números como estos tradicionales También hay unos stickers entonces eso no me preocupa mucho Y a grosso modo lo que hice en las páginas Pues obviamente poner las fotos Aún no pongo el journaling que no he impreso Como hay algunas partes en donde lo quiero poner Ya saben como de etiqueta, como estas tiritas Me falta hacer eso Y en otras pues ya sentarme como tal a escribirlo Porque solo hice mis anotaciones como en el teléfono Que es lo que se me hace más práctico Y pues bueno, compartirles un poco Lo que estuve haciendo al menos las primeras dos semanas de diciembre Como pueden ver la decoración es muy sencilla Traté de no complicarme Esos días que sí pude medio adelantar Por ejemplo aquí puse la foto de esta manera Me falta, les digo, terminar de escribir el journaling Aquí también, de este lado Pero aquí lo quiero poner con los stickers como impreso Entonces eso es lo que me falta Y los diseños de las páginas son bastante sencillos Esta por ejemplo roja era de las que traía el álbum Entonces lo completé con estos papeles Que sí son de la colección que estoy utilizando Por ejemplo aquí me falta terminar de decorar Bueno que este, no sé si a ustedes también les pasa Que no todos los días tenemos fotos O no todos los días pues hice algo como muy navideño O algo que por motivos de la vida No pude tomar foto o documentar o lo que sea Yo esos los dejo como temas libres No suelo tener muchos en el diario de navidad Tal vez algunos dos o tres días Y esos los utilizo como para poner No sé, tal vez alguna película favorita Algún recuerdo navideño Alguna tradición familiar No sé, son como temas que voy dejando Pero bueno aquí me falta terminar esa página Les digo aquí muy sencillo Por ejemplo esta Que no quería que la foto se viera Y vi esta foto como en Pinterest Entonces hice como la copa Bueno la tacita Y acá tengo mi foto Me falta escribirle Pero creo que estuvo bien Porque no era una foto precisamente como navideña O que estuviera lindo mostrar Pero me gustó Y aquí ya tengo el día Bastante sencillo Y me gusta mucho este sistema de bolsillos Porque se me hace mucho más rápido Para poder avanzar en el álbum Entonces solo pongo Voy poniendo las fotos Y voy Vean terminando de decorar con Lo que ya tengo Stickers También pongo por ejemplo Estas páginas que son como Decorativas Que son como de relleno Pero también lucen lindas en los álbumes Trato de no poner muchas Aprendí a no emocionarme en el día de navidad Porque ahorita los voy a Bueno, les voy a compartir en otros videos Los que tengo terminados Que sí tengo aquí en mi espacio Como que los tengo a la mano Pero con el paso del tiempo Aprendí a no poner como Tanto volumen Y no poner como muchas páginas Que sean solo de decoración Porque si no se hace muy gordo Y no cierra Entonces como pueden ver En esta parte No he puesto como tanto volumen No me emocioné tanto Y lo traté de dejar muy sencillo También traté de hacer Como tipo layouts Bastante rápidos Vean solo con stickers Decoraciones Por ejemplo aquí con tags grandes Esta que sí la dejé De decoración Pero trato de no poner Como muchas páginas De este tipo Y vean Me quedé más o menos hasta aquí Tengo aquí las fotos Que sí seguí haciendo como páginas Pero tengo las fotos Pero me falta terminar De hacer estas páginas Y de hecho Tengo aquí Más fotos Aún me falta terminar Como los últimos días Pero pues me quedé Como a la mitad Les digo que me fui A partir de navidad Que se empiezan a complicar Los días No pasé navidad en casa Luego año nuevo Sí como dos días Luego me volví Volví a salir de viaje Entonces prácticamente A partir del 16 No del 15 Como del 18 Más o menos No estuve haciendo Ya como tal scrap Sí estuve tomando fotos Tomando mis notas También estuve buscando Como ideas de inspiración Para cuando me sentara Pero les digo que Entre viajes Entre trabajo Familia Aparte me enfermé horrible Pero bueno Eso es un poco De lo que estuve Haciendo En este Diario De navidad Que bueno Ahí más o menos Va como a la mitad Pero no quiero que quede Muy gordito Y mi meta Es terminarlo En estos últimos días De enero Así que Pues bueno Me voy a tratar De sentar en ratitos Que ya tengo Casi todas las fotos Como pudieron ver Creo que Se ven muy poquitas Pero porque las estoy Imprimiendo En distintos tamaños Y tengo ya también Todo Pues todo el kit Junto Entonces solo es De sentarme A terminar Las páginas Y de las últimas Cosas que pongo Es el journaling Justo porque Hay algunas En donde quiero Imprimirlo Entonces junto Varios días Y los voy Imprimiendo Pero bueno Espero que Les sirva Un poco De inspiración Para quienes Están como yo Terminando su Diario de navidad Y si no Para que tomen Como no sé Ideas En álbumes Que estén haciendo De este tipo Así que bueno Eso sería todo Por mi parte Y nos vemos En el próximo video Bye Bye